Oh, tú eres el imán y yo soy el verdad Me voy acercando, voy a la mamá y la Solo comenzando a hacer el pulso Oye, ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo tu sentido va pidiendo más Que soy tu semana, tengo un apuro Despacito, quiero descuidarte por lo despacito Deja que te diga cosas al oído A la que va fuerte, solo estás conmigo Despacito, quiero descuidarte por lo despacito Digo las paredes de tu lado Antes de tu cuerpo todo un malcito Quiero volver tu pelo, quiero hacerte el ritmo El interés a mi boca, tu lugar es favorito ¡Aplausos, Virginia! ¡Aplausos, Virginia!